El plantel femenino de la máxima casa de estudios se posiciona como líder y busca mantenerse en los primeros puestos para la actividad de la asociación de básquetbol estudiantil. Este fin de semana se dará el último encuentro para el equipo lobesno, esto luego de que tuviera una buena temporada en el grupo 2. Las trollanas del TEC de Monterrey suman 97 puntos ni por debajo de los 121 que tiene el equipo satillense, por lo que prácticamente tiene el liderato asegurado. En el gimnasio de la máxima casa de estudios este sábado y domingo será el cierre de la campaña oficial 2018-2019 del baloncés estudiantil, donde accederán los cuadros con mejor posición en los grupos participantes. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.